Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefon, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. Gracias por ver el video. Tu bar en San Julián se llama Casa Vicente. Ven a vernos y prueba nuestros almuerzos, nuestras tapas y, por supuesto, nuestras hamburguesas. Si conoces nuestra carta, repetirás. En Rambla San Julián, 37 de Teruel. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Queremos informaros que ha entrado en vigor la ordenanza de la subvención de ayunas a la natalidad. Una propuesta, una iniciativa que llevaba Ciudadanos en su programa, que afectó el Partido Popular cuando entramos en gobierno y que hoy este tipo de gobierno pone en marcha. A partir del día 9 de septiembre se podrán hacer las solicitudes. 500 euros para aquellos padres que hayan tenido un bebé a partir de este año o que hayan hecho una adopción de niños hasta la edad de 3 años. Una ayuda destinada para esos gastos que se generan en los primeros meses cuando se tiene un bebé. Y que además va a ser obligatorio gastarlo en los comercios de la ciudad de Teruel. Comercios y empresas con sede social en Teruel. Una iniciativa que además de ayudar a las familias y que nos ayuda de alguna forma a esos primeros gastos, pues va a ayudar a esas empresas, a esos comercios, a paliar la situación tan complicada que tenemos este año. Pero esto va a ser una tónica general, va a ser una forma de ayudar al comercio local. Un proyecto. Una ilusión. 25 años unidos por la pasión a la decoración y el interiorismo. Los colores. Las texturas. Las luces. El arte de transformar paredes en hogares. Caminamos juntos. Gracias por confiar en nosotros. ¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashbol, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades. Nuestro teléfono es 619-872-307. Te esperamos. Así hacemos tus llantas en el cocar muy limpio. Te esperamos. Así hacemos el interior de tu coche con cera líquida en el cocar muy limpio. Así hacemos el interior de tu coche en el cocar muy limpio. Así restauramos tus faros en el cocar muy limpio. Te esperamos en el cocar muy limpio para hacer tu mejor limpieza. En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguro pronto. Podrán optar a esta subvención, como digo, todos aquellos que hayan tenido un bebé este año y familias que hayan adoptado un niño o una niña hasta tres años. Deberán estar empadronados en Teruel, al menos desde hace dos años. Deberán empadronar al niño o a la niña también en nuestra ciudad. Ese empadronamiento se comprobará de oficio, siempre y cuando el solicitante no se oponga. Se deberá estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, con el Estado y con la Seguridad Social. Un dato que se pedirá también de oficio, siempre y cuando no se oponga. Y se deberá presentar, como en cualquier otra subvención, un modelo de solicitud que vamos a poner a disposición en la sede electrónica o en el registro general. El DNI de uno de los padres, siempre y cuando estén empadronados. Importante, facturas. Facturas al nombre del solicitante. Por importe, siempre de 50 euros o mayor, hasta 500 euros. Importante que la factura sea de un comercio o de una empresa de Teruel. Un total que poníamos en presupuestos de 122.000 euros, una cantidad que consignábamos en estos presupuestos de 2020 y que se destinan a partir del día 9 de septiembre a gastar en Teruel. Y para las familias que han tenido un bebé, como digo, o han adoptado un niño de hasta 3 años. Es una subvención que es muy sencilla de pedir, que creo que va a ayudar a muchas familias y que esperamos que a partir del 9 de septiembre todos aquellos que estén interesados la soliciten.